¿Sí? Pito de Alquiler No, te has equivocado Ha de hablar con Pospetario ayer Que no, que no, que te has equivocado Que no, no alquilamos nada Ayer ya ha hablado con Pospetario Para un local de China Que no, que no, que no tenemos ningún local Lo siento Te has equivocado, lo siento Un momento, oiga ¿Sí? ¿Y el local de Alquiler? Pero, a ver, usted llama porque Que ha visto que alquilamos un local Yo estoy chino Sí, sí, usted Yo chino Habla con Pospetario Alquiler local para venta Habla aquí con la noche Habla con él Habla de precio y todo Habla para la mañana para enseñar local Me ha dicho que la señora Enseñarla Enseñar local Pero, es que no me entero Que le llamó alguien para ¿Usted alquila un local? No ¿O usted quiere alquilar un local? Yo chino Alquilar local Alquilar local Lo ha alquilado también Piso al propietario Usted Para alquilar local ¿Y el propietario le dio Mi número de teléfono? Sí Ya hablé con él Por la noche Es que no sé Yo no sé nada de esto De verdad Es que yo te he hablado con Nadie me ha dicho nada Nosotros no tenemos ningún local Para alquilar tampoco Un momento ¿Cómo? Jote ¿Jote? No José 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 Que no Yo no tengo ni Tengo locales Ni tengo pisos Ni alquilo nada Ni nada de nada O sea es que No sé Estoy muy raro Yo Teresa Sí No Yo no soy Teresa La verdad es que ¿Y habla con usted? Con usted habla dos veces Dos veces ya ¿Conmigo? Con usted dos veces ya De verdad que no De verdad que no Tú es una mujer Muy nena Pero guisado Guisado A la tardilla de colegio ¿Usted habla conmigo? Yo tengo dos niños También chino Una niña chino ¿En qué colegio? En el espinillo Sí Es que mira Me estoy quedando Me estoy quedando muerta De verdad O sea me estás contando Me estás contando Unas cosas Que es que me estoy quedando Muy sorprendida Hablé con usted Para la puerta del colegio Para la puerta del colegio Para la puerta del niño Sí Yo tengo dos niños Yo tengo dos niñas Una niña china Y el niño chino Pero usted dice Que ha hablado conmigo En la puerta del colegio Que no Que te estás equivocando De verdad Y usted me dijo Dijo usted Usted me dijo a mí Ah chino guapo Los chinos son muy feos No guapos Usted es mujer guapa Yo veo Pero es que se está equivocando De persona A lo mejor está pensando Que es otra persona Usted tiene bulto en la espalda ¿Bulto en la espalda? Chepa Una chepa No Yo no tengo chepa Yo no tengo nada Es que yo Habla con usted Digo Llévate la vuelta al niño Del colegio No es una chepa Una joloba No 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 de verdad Te estás confundiendo Te voy a decir una cosa Naima Vete a tomar por c*** Vete a tomar por c*** Ay madre mía Naima cariño Que soy Isidro Montalvo Que te estoy gastando Una broma telefónica De parte de tu marido Que está muy gracioso Y muy simpático Y dice Vamos a gastarle una broma Digo pues mira Vamos a ver si entra el trapo Pero hija mía Has entrado Si pero vamos totalmente Es que me lo he trabajado entero Venga Naima Un besito muy grande Vamos a ver